Bueno, y cambiemos de tema, Yair, mire lo que nos espera el 10 de marzo, el tamaño del tarjetón al que todos los colombianos nos acostumbramos cuando hay elecciones de Senado y Cámara, con muchas casillas y votos, no preferente y preferente que de pronto crea confusión entre los votantes. Sí, es un cartón complejo, pero la gente tiene que ir ya con el logo del partido y el número del candidato de su preferencia cuando vayan a las urnas. Precisamente es que se agita el tema electoral, son más de 900 candidatos los que se disputan 102 sillas en el Senado de la República. En el tarjetón diseñado por la Registraduría Nacional aparecen las 943 opciones para que usted elija una de ellas. Ana María Sandoval. Así es, Marcela Yair, tengo en mis manos una muestra en tamaño real de la tarjeta electoral que recibirán los electores el próximo 11 de marzo para elegir a los 102 senadores. A continuación les contamos cómo usted debe marcarla para que su voto no se anule. El próximo 11 de marzo los colombianos irán a las urnas para elegir a los 102 legisladores que los representarán durante los próximos cuatro años en el Senado de la República. Quienes lleguen a la mesa de votación recibirán una tarjeta electoral donde no aparecen ni las fotos ni los nombres de los candidatos. En la tarjeta electoral el ciudadano encontrará el logosímbolo de los 23 partidos y movimientos que se inscribieron para participar en la contienda electoral y la casilla de voto en blanco. El elector deberá entonces para dar su voto al Senado marcar con una X en el logosímbolo del partido o del movimiento al cual pertenece su candidato. En Colombia existe el voto preferente y el voto no preferente. Esto significa que si el candidato participa en una lista de voto preferente, el elector deberá ubicar el partido al cual pertenece su candidato y marcar con una X el número que lo identifica. Es importante recordar que si marca más de un partido o movimiento, esto anula el voto. Es importante recordar que si la lista es con voto preferente, marque el candidato. Entonces usted acuérdese de qué partido es su candidato y marca el número de su candidato. Perfecto. También es voto válido si llegan a marcar el logo del partido y el número del candidato en el caso de las listas con voto preferente. En las listas cerradas hay un recuadro, un recuadro grande y pueden marcar en cualquier parte del recuadro. Pueden marcar preferiblemente el logo del partido o dentro del recuadro que va a ser un voto para ese partido o para esa lista con voto cerrado. La registraduría pondrá a disposición de los electores en cada cubículo de votación, un cuadernillo con la foto, el nombre y toda la información necesaria de los 943 candidatos inscritos al Senado en caso de que el votante tenga alguna duda.